¿Te vas a ver? ¿Seguro? Mírenme para acá, con su suelo salida. No se ve, pero no se siente. No se ve, pero no se siente. No se ve, pero no se siente. Y no es para los de miedo, sino para los de miedo. Están sacando a todos por dentro. Están dejando una recita. Pero necesitan estudios, no necesitan médicos, no necesitan quirófano. Solo una pastilla, dará el quintillo. Dará el quintillo, una pastilla. Y creo que es que... Gloria a Dios. Para encender el fuego, como antorcha encendida, como antorcha encendida, como antorcha encendida. Que la cuiden, que la cuiden, que la cuiden. Necesito tres en chismos. No lo van a dejar en cuanto abiertos ni de al assistance. No, no. Y le suelta, 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 suelta. Y suelta, suelta, suelta. Y suelta, 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 suelta. Fuerza, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Vale? A ver cómo remolí los guillanos. ¡Llásame! ¡Satúrame! ¡Satúrame más! ¡Llásame! ¡Satúrame! 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 ¡Renuncio! ¡Renuncio!